Suscríbete, dale a like, comparte, notificaciones, comencemos. Número 7 Número 7 Número 6 Número 5 Número 7 Ya mandé a pedir más cámaras, porque vamos a instalar cámaras allá y vamos a instalar cámaras acá, para que vigilen esta zona. Y vamos a volver a colgar Y este Y pues Pues ya Este vamos a A Pues a estar vigilando A ver que onda, no se si Ustedes me pueden recomendar algo Eh Y sepado que porque no la quemo Pues es que a mi me da miedo pues Este Me da miedo Meterme en Pues quemar, digo no soy muy Fanático de creer en esas cosas pues Pero Pero pues no se Digo no he hecho nada malo Más que tirar todas las piñatas Eh Estoy trabajando Licea Estoy chambeando, de ratito nos vamos A ir a un evento No, no era broma Este No será hecho No, de hecho las patas no están bien hechas Las patas Están muy aguadas Mira vamos a Vamos a ver las Las Ah hijo de su puta madre Es lo que les digo Ay mi corazón Este No, no tiene bien las patas Eso puede ser una razón por la cual se cae Pero pues tampoco las tiene tan endelebles No, tan aguadas Aunque si sus zapatitos pues no están No están muy buenos Y pues si Puede ser una razón por la cual Se está cayendo Pues ahí Se agarra Vamos a ver Es que no lo veo Número 4 No, tan madre No, tan madre No, tan madre No, tan animal No, tan madre Por favor No, tan animal Pues bueno Este Voy a Llegar la La luz Y a irnos Voy a Uy, se escuchó un ruido por allá Ya no está la Ya no está la Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad Y pues todo normal Nadie me quiso acompañar Número 3 Numero 2 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 Numero 2